hola cómo nos va bien espero que esté yendo bien y hoy venía con un vídeo de reflexión nuevamente bien en estos días ha pasado un han pasado bastantes cosas han pasado nuestros días que quizás en los últimos meses directamente ha pasado que hubo cambios en la plataforma de lo que youtube y hubo cambios en lo que es la monetización ha caído y hay mucha gente se está quejando mucha gente está que está hablando mal de youtube y mucha gente que está llorando directamente bien y porque claro es cierto mucha gente que vio la posibilidad de que youtube bien sea que se subió al carro youtube en el año 2010 después del año 2009 2010 una cosa por estilo 2011 cuando ya youtube pasó a ser algo intentaba hacer una especie de competencia para televisión o para o para el cable bien pero mi caso particularmente yo tengo un canal de youtube este no este sino otro anterior que tenía se llamaba el 84 del año 2006 o sea prácticamente desde que empezó cuando empezó más o menos youtube en esa época bien que todavía no de google sino cuando era youtube era una marca aparte incluso había tenido otro antes también bien o sea más o menos tengo eso a día de hoy yo estoy en youtube hace bastante tiempo ya bien empecé primero que nada como como observador obviamente mirando después empecé a subir algunas cosas bien muchas de esas cosas ya de hoy no se pueden encontrar bien pero mi primera ya te digo en aquel momento el cuando yo tuve el canal de tuve 84 bien era un canal que yo había hecho para compartir para compartir si vamos a caso una versión con con sonido con sonido de mis blogs bien yo en aquel momento tenía tuve varios blogs personales bien incluso trabajé no trabajé no trabajar es es un algo relativo sino que como hobby tenía estado redactaba artículos para algunos otros para algunos otros blogs bien en aquel momento yo ya hablaba de linux hablaba de sistema claro de sistemas operativos de hardware de electrónica porque son cosas que me gustan de música también y entonces entonces en mi caso es algo mi mi trato con youtube viene mucho más tiempo antes y por lo tanto a mí yo no puedo sentirlo yo tengo la impresión de que yo no puedo sentir a youtube como un trabajo bien para mí youtube siempre fue un hobby y va a seguir siendo para toda la vida un hobby bien es algo que me gusta hacer a mí siempre digo en su momento me gustaba hacer blogs después cuando pasé youtube empecé a hacer vídeos bien en los que hablaba en principio no hablaba sino que eran como cap bien en el año 2011 hice un vídeo en donde estaba donde tenía llamaba adiós ubuntu bien que era cuando ubuntu dejó de usar genome gel genome perdón genome 2 y empezó a usar unity bien por defecto entonces era un vídeo en donde yo mostraba efectos de los efectos de gelatina todo lo que tenía efectos tridimensionales toda la personalización que yo había hecho de mi ubuntu en aquel momento y pero eso para mí era como un juego era como para mostrarle a otras personas que eso no en aquel momento era como ya te digo era todo muy 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 de frikis youtube en su comienzo será una plataforma para frikis bien a día de hoy ya se ha conocido claro a día de hoy ya es más masiva se ha logrado muchas cosas pero yo sigo en mi caso yo estoy pensando lo mismo bien en el caso de cuando yo abrí este este canal que tengo ahora que llama el canal de mirando o sea el canal del tuba 24 bien ustedes me buscan busquenme como tuba 24 también yo lo hice en algún momento con la idea de lo mismo algo similar seguir compartiendo mis experiencias mi forma de ver las cosas y en sí mismo también utilizarlo un poco también en un momento pensé también ok en hacer publicidad mí mismo no como compartir mis proyectos mis trabajos y en cierta forma hacerme más conocido pero en ningún momento a mí ningún momento se me cruzó por la cabeza que iba a ganar dinero de esto de hecho ya le digo a día de hoy todavía de hoy yo necesito un solo peso de youtube y cuando refiero a un solo peso me refiero a un solo peso porque de hecho yo no tenía no tengo no tengo habilitada la monetización de mí en mis vídeos bien o sea para habilitar la monetización hay que tener que poner una cuenta bien tener una cuenta de google adsense o una o vincular alguna cuenta de paypal y particularmente permitir que se pongan vídeos que se pongan publicidad en tus vídeos bien yo eso no lo he hecho bien yo en algún momento lo pensé en hacer pero de hecho nunca lo hice y esto es ya le digo particularmente es mi segundo mi tercer de hecho ya mi tercer canal que ya tengo y particularmente yo el tipo de contenido que yo hago yo sé que es un no es un contenido muy comercial más que nada por las por las temáticas que utilizo y por las duraciones bien yo sé que en un vídeo mío que es de 20 minutos media hora y en donde yo hablo de donde hablo de una comparativa entre dos procesadores no es algo muy comercial que amo no es algo que va a ver todo el mundo no es algo masivo bien yo sé que en un claro particularmente no va a haber un millón de personas acerca de eso no existe menos particularmente yo me suelo centrarme más que nada en uruguay no hay un millón de uruguayos o 100 mil uruguayos o 50 mil uruguayos que quieran ver eso yo sé que particularmente yo sé que mi contenido es un contenido de nichos un contenido que es para una determinada cantidad de personas bien y de hecho si yo quisiera si si yo quisiera monetizar y si quisiera obtener visitas extra en un momento de hecho lo he probado y sé cómo hacerlo de hecho sé que contenido puedo hacer de hecho que podría ser y estamos en uruguay y el contenido que se puede hacer ese fútbol bien ustedes fijan en mi canal pueden encontrar que tengo tengo transmisiones de partidos fútbol y resumen de partidos fútbol bien y particularmente incluso yo te digo qué sé yo en un par de en un par de veces eso he logrado hacer no sé 50 mil llegué a ser unas 20 mil más o menos unas 20 mil reproducciones por vídeo incluso más también y eso en menos eso en dos días bien porque claro que tiene el contenido fútbol es que el contenido fútbol es muy efímero no o sea el partido se jugó ayer y el miércoles se juega otro entonces las vistas que puede tener sobre el fútbol es el mismo día un día después y como mucho dos días después o sea si es un partido fue el sábado sábado domingo lunes y más allá del martes no bien o ya miércoles ya tenés otro partido fútbol o bien aquí en uruguay lo que está la copa libertadores y eso es como el miércoles ya hay otro partido entonces ya la gente no mira lo que pasó el sábado bien pero ya digo lo máximo que se ve es el sábado y el domingo bien pero yo encontré esa forma bien pero en su momento yo solo lo hice por porque era lo que a mí me llamaba yo quería hacer era probar porque yo estaba aprendiendo a básicamente fue una opción de cómo hacer un streaming largo bien y que no me implicará a parecer son y para estar controlándolo y entonces ponían puse un partido y ya está bien puse un partido iba a controlar el streaming y va haciendo un montón de cosas y después los resumen también por eso me han dicho es a mí particularmente me sirvió para para practicar edición no entonces yo agarraba el momento agarré el problema yo utilizaba momento que la filmora entonces agarraba un vídeo de largo entonces iba mirando iba mirando iba recortando iba haciendo o sea lo que es edición cortar pegar y hacer edición incluso remasterizar este tipo de cosas eso a mí sirvió con una práctica como para mejorar yo ciertas habilidades bien que tengo al momento de usar bien entonces aprendí claro particularmente tuve que aprender a utilizar los shortcuts o sea los atajos de teclado cosas para hacerlo más rápido entonces capaz que de editar un vídeo de una hora y media en un bar de un par de minutos que fue lo que me iba haciendo cortando hice un resumen de dos resúmenes de cinco minutos una cosa así y lo subí y bueno después particularmente después seguir haciendo transmisiones pero ya no de fútbol sino transmisiones mías bien entonces como yo en el momento lo de fútbol te digo yo tomé como eso como una experiencia de primero que nada aprender cómo hacer un buscar todos los errores o sea intentar hacer una transmisión en vivo y el problema es que si es una transmisión en vivo con un videojuego tenés que estar prestando atención al videojuego y prestando atención a la transmisión cuando puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo entonces hice un partido de fútbol que ya de partido de fútbol ya de por sí ya estaba transmitidos estaba ya estaba la información yo tenía que controlar el resto en la transmisión mía básicamente entonces y ponerme en chat y revisar y después ya digo el hecho de subir los resumenes también fue una cuestión de cortar aprender a mejorar mis habilidades de edición también a día de hoy y también corregir el audio también porque también la transmisión también había había un problema con el audio tipo de cosas bien y básicamente bueno después particularmente dije que no iba a ser más no iba a ser más eso sobre fútbol porque me conviene strike bien básicamente me conviene strike por transmitir un partido me conviene strike y me dejaron sin transmitir por transmitir durante bastante tiempo creo que fueron 60 días pero no puede transmitir más me pasé transmisiones porque me vinieron strike por copiar bien pero eso es mi experiencia bien entonces es que yo considero que aquellas personas que entiendo entiendo el caso de que ok es algo que a ti te gusta y tú quieres ganar dinero ok eso lo puedo entender pero particularmente yo creo que no tendría que ser así no tienes que mercantilizar por qué mercantilizar tu contenido o por qué estar de moda en tu contenido yo particularmente yo digo yo no 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 me siento o sea yo esto lo digo yo lo hago porque me gusta es un hobby es un gusto personal y no sé no es para mí no es un trabajo por más que ellos es un es invierto invertido dinero en esto bien particularmente porque tengo micrófono y micrófono me lo compré particularmente para hacer este tipo de cosas tengo claro un montón de cosas la cámara ese tipo de cosas también yo me lo compré particularmente incluso la torre tuve que reparar un par de veces la torre mi computadora para poder dar vídeos en su momento tuve que incluso claro incluso poniendo internet mejor para poder hacer transmisiones ese tipo de cosas también o sea yo invertí dinero pero mí particularmente para esto para mí es un hobby bien entonces pero yo quiero que ustedes entiendan eso que para mí esto es un hobby porque a mí me gusta y si ustedes ven que en el menudísimo tiempo empiezo mi contenido empieza a fluctuar un poco más y empiezo a subir pretendo que sea un poco más regular pero que piensa empiezo a cambiar un poquito el contenido tengan en cuenta es eso que es como yo lo estoy considerando un hobby para mí esto es un hobby es algo que son las cosas que yo voy las que estoy haciendo no a día de hoy yo por ejemplo ya no estoy tan metido lo que es la computación porque estoy en otras cosas bien no puedo no creo que no no podría ser lo mismo que hacía hace un tiempo atrás que era hablar básicamente de todo el tiempo de computadoras porque a día de hoy no me actualizó no no estoy viendo contenido acerca de computadoras no estoy hablando de videojuegos y particularmente porque sigo jugando pero ya a día de hoy ya no no estoy haciendo no estoy no estoy como estaba antes tan informado tan actualizado no no estoy siguiendo canales que hablan de eso no estoy siguiendo noticias que hablan de eso bien entonces es como que ya a día de hoy ya me estoy sentando a otras cosas a día de hoy por ejemplo estoy estoy aprendiendo acerca de audio después de mucho tiempo volví a buscar contenidos sobre audio bien estoy aprendiendo a utilizar claro estoy investigando acerca de interfaces seguramente para grabar y entonces estoy dedicando a también particularmente ya le digo a ver cómo montarme un cómo montarme un una una camina de grabación bien la camina de voz para grabar voces seguramente claro por tanto seguramente lo que usted va a ver a partir de ahora mi contenido en el contenido en mi mi canal va a ser acerca de eso acerca de audio ya tengo estoy subiendo en este caso en todo momento estuición de un vídeo acerca de interfaces un día seguramente vamos a ver no estarías en algún momento en una comparativa bien entre varias ya que particularmente aquí en mi trabajo tengo un amigo compañero trabajo que es músico que es rapero también y que tiene tiene micrófonos y tiene otro tipo de cosas entonces quizás en algún momento vamos a una comparativa entre mi micrófono su micrófono una interfase de otra y buscar diferentes cosas seguramente en algún momento vamos a mostrar cómo hacer una grabación también a mí particularmente lo que siempre me interesa siempre son cosas relacionadas con la parte de hardware pero no necesariamente siempre dejar un mismo tipo de hardware bien estas cosas las cosas físicas me gustan el hardware bien pero el hardware de tanto de sonido como de claro como de vídeos como de videojuegos de de computadoras también bien entonces ya digo particularmente yo en mi otro canal en el que era el 84 ya hice un par de vídeos en los que habla particularmente de la potencia o sea de la potencia peor la potencia rms otro tipo de cosas hago review micrófonos también explicando cosas por estilo no sea explicando sobre la acústica también de sobre parlantes de de plástico versus parlantes de metal ustedes se vieron por ejemplo también hace un tiempo subí un vídeo acerca hablando de auriculares también les hablé de estos auriculares y auriculares también bien y yo eso es lo que yo prioritariamente quería contarles es que si ustedes ven que cambia un poco mis sonidos mis si ven que mi contenido a partir de ahora va a cambiar un poco yo estoy avisando que va a cambiar un poco es por eso es porque para mí este canal es un canal en el que yo hablo de las cosas que a mí me interesan yo estoy compartiendo mis gustos yo no no para mí esto no es un trabajo para esto para mí es un hobby entonces yo intento compartirles mis opiniones mis conocimientos a través de un vídeo bien y también ahora dicho hice una vídeo reacción a un vídeo bien de jbali también de jbali jbali xion y linux y no es una cuestión de particularmente de que me esté sumiendo a la moda de que todo no está haciendo reacciones sino que particularmente es porque a mí me interesó el hecho de que uno es de los intérpretes están ahí que es lennox es un cantante que a mí me gusta bien o sea es un cantante que enteró una banda de las que seguramente mis mandas favoritas de lo que es el rock de lo que es perdón lo que es el género urbano que es los discípulos que era una especie de grupo una especie de súper grupo y no estaba y justamente estaba haciendo estaba el leno no estaba el leno estaba ahí entonces quería ver ese vídeo de ese artista que a mí particularmente me gusta tanto y decidí hacer una reacción al fin y a cabo pero es por una cuestión de gusto musical ya acá unas puertas me dicen por qué no es una reacción a un vídeo sí está es una reacción un poco diferente porque es un vídeo que ustedes lo van a ver es un vídeo de casi 30 minutos no es una reacción muy común que digamos que no es el típico la típica reacción que es de una persona viendo el vídeo y haciendo cara y morisquetas no o sea yo lo hice un poco es una reacción pero a su vez es un análisis desde el punto de vista de la persona no tan no no algo tan food bien no algo también comida tan rápida que es vídeo 10 minutos reaccionando y punto no entonces yo pienso que yo pienso que es eso que a día de hoy seguramente en cambio mi 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 contenido va a cambiar porque mis hobbies o mis aficiones actualmente son diferentes que hace un tiempo atrás bien a día de hoy yo tengo estoy con ganas de hacer una cabina de grabación empezar a grabar grabar voces y empezar a grabar guitarras o sea en instrumentos acústicos o empezar a grabar no sé bandas por ejemplo entonces a día de hoy sobre todo mi tiempo libre todo mi el tiempo que dedico yo para estar afuera de mi trabajo estoy dedicando a eso a investigar acerca de de consolas investigar acerca de aislación de sonido a mejorar muchas cosas ese elemento esas cosas bien y también en el último tiempo también estoy estoy aprendiendo otras cosas también ya no tengo ya digo no me hago tiempo particularmente yo ya no me hago tiempo ni para ni para revisar páginas de de claro ensambles de computadoras ni me hago tiempo para estar actualizado a las últimas las últimas novedades del hardware porque no porque prefiero tomarme ese tiempo libre que yo tengo en otras cosas que a mí me interesan más ahora eso tipo son yo yo le particularmente es eso es que yo en mi vida doy prioridades a mis gustos a mis los hobbies que estén desarrollando en el momento bien a día de hoy yo retomé algo que me gusta hace mucho tiempo y es que yo tengo ganas de hacerme yo creo que en el año 2010 yo ya había dicho que yo me quería hacer un estudio de grabación 2010 2008 ya yo vi yo ya había dicho a mis conocidos y a incluso mi jefe en algún momento le he dicho yo que él me quería hacer un estudio de grabación o por lo menos un lugar para donde donde poder grabar voces donde poder grabar instrumentos donde poder grabar una banda por ejemplo y eso fue hace 10 años bien en su momento no se dieron las posibilidades no no sé no no se no puede hacerlo bien pero a día de hoy creo que están más o menos ya digo ya están surgiendo algunas oportunidades y a día de hoy yo creo que en algún momento me voy a terminar armando la cabina de voces bien hay unas cuantas cosas que ya más o menos de hecho ya unas cuantas cosas que están a medio camino bien ya tengo más o menos vistas las interfaces los micrófonos que puede elegir ya con incluso consigo músicos que me puedan claro que quieran venir a grabar bien ya más o menos tengo una parte de eso es claro de hecho ser la cabina de grabación ya está ya está en proceso bien quizás por eso es que yo estoy haciendo este vídeo no porque ya hay una posibilidad de que se vaya a salir bien pero ya le digo es eso es como este a fin y a cabo este canal es mi canal personal dice darío miranda es el canal de darío miranda por lo tanto se habla de lo que darío miranda le importa bien por más que suene eso que son el chocante suena raro es así es en el caso es mi canal personal y es un hobby es mi gusto que yo tengo entonces particularmente a mí me han propuesto en comentarios que hable de cierta cosa hable de ciertos juegos hable ciertas cosas y yo he dicho que no bien que si a mí me dicen que yo hable ciertos juegos y a mí ese juego no me gusta yo no voy a hablar de algo que no me gusta bien no voy a hablar y particularmente es este es mi formato esa es mi forma de llevar las cosas bien a día de hoy ya no lo hago como ya digo ni siquiera es como como empezar hace un tiempo que era la idea de publicitarme de mí mismo es una especie de vender como servicio o como venderme como ensamblador o cosas partidos que ya nunca lo hice de hecho nunca nunca se materializó eso nunca creo que vendí llegué a vender una sola computadora bien pero más allá de eso nunca hice más nada entonces es como que a día de hoy mis hobbies han cambiado mis cosas van por otro lado van otro rumbo yo quiero dedicarme más a la parte de audio entonces a la parte de audio a la parte de edición bien entonces a día de hoy seguramente voy a cambiar ese sonido mi contenido va a ir por ese lado seguramente también seguramente voy a seguir hablando de videojuegos voy a seguir hablando de informática en general pero yo pienso que todo mi contenido a día de hoy de aquí para adelante va se va a centrar en principio en audio y ya no tanto en videojuegos ya no tanto en hardware pero la última eso es por eso es si ustedes quieren a quienes les interese ese contenido se pueden quedar y si no les interesa que o sea que yo voy a cambiar ese contenido va a cambiar y quizás el contenido que ustedes estaban esperando esté como más relegado más a un segundo plano y bueno no lo mire igualmente es una cuestión tan simple como que de última últimamente mis hijos tampoco está mirando mucha gente así que tengo 500 suscriptores y hay 20 personas tenía personas que le gusta mi contenido así que tampoco es tampoco es que yo esté hablando a un millón de personas o 10 millones de personas estoy hablando le a un grupo de personas que me siguen bien es simplemente eso y bueno contarles eso es que yo mis videos tengan 50 visitas tengan un millón o tengan 100 mil yo lo voy a hacer es algo que yo me propuse hacerlo y lo voy a hacer como es algo que particularmente es algo que a lo que yo me siento afín o sea algo que me divierte a mí a lo que me entretiene a mí a hacer son un es una hora dos horas o tres horas un ahora a día de hoy un fin de semana que me entretienen que me libero de de otras cosas y estoy haciendo algo que me gusta ya está yo soy lo suficientemente feliz yo no preciso que no preciso que mis videos lo vean un millón de personas bien porque yo digo no aprendiendo obtener un reto aumentario nunca nunca lo quise hacer bien simplemente es algo que a mí me hace feliz algo que a mí particularmente me hace feliz es compartir esta información poder compartir con otras personas si a otras personas me miran bueno eso es otra cosa yo ya hice lo mío mi parte y es que yo lo hice después el resto ya es otra cosa bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego y 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 Gracias.